Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal de amor por los terrarios y plantas, animales, etc. Bueno, hoy les traigo un truco para que puedan vivir más sus pescaditos, más años. Y bueno, el truco es el siguiente, está en el agua. Bueno, su agua tiene que estar libre de sales para que sus pescaditos puedan resistir más. Y ustedes yo creo se preguntarán, ¿cómo puedo quitarle al agua las sales y los bichos y todo eso? Bueno, pues bueno, muy simple la respuesta, que es comprar un filtro que es de osmosis inversa. Y ahorita les enseño el filtro para que lo vean. Bueno, vamos allá. Y bueno, como ven aquí está el filtro, miren. Este es el filtro de osmosis inversa. Y bueno, como ven, bueno, les voy a decir su proceso. Bueno, primero el agua pasa por, el agua de la llave, primero pasa por unos filtros que están acá abajo, que son blancos. Y ya luego, después de ahí, pasa a esta bomba negra. Y después de esta bomba negra, pasa a este, a estas dos lámparas ultravioleta. Que esas, lo único que hacen es matar a los bichos del agua y quitar las sales. Y ya después de ahí, pasan a un tubo para que pueda yo agarrar el agua que está saliendo de ahí del filtro. Y ahorita les enseño, este, donde sale el agua. Bueno, vamos allá. Y bueno, como ven, aquí tengo un, este, una jarra donde yo recolecto el agua del filtro. Bueno, miren, aquí está el tubo, donde sale el agua. Como ven, miren. Y aquí, por aquí, por esta llave, sale el agua. Nada más le abro de aquí y ya sale. Y bueno, eh, esperenme tantito, eh. Y bueno, amigos, también les iba a decir que es mejor que compren este filtro a que, al agua del garrafón. Como por ejemplo, la de Bonafont o la de Ciel, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, es mejor el agua de estos filtros que es este de Osmosis Inversa. Y bueno, eh, esperenme tantito, eh. Y también otra cosa que les iba a decir de que también ya no necesitan ningún filtro para que les pongan a sus pescados. Este, y también, este, ese filtro es muy importante. Si ustedes van a cultivar plantas carnívoras, también ese filtro es muy importante para ellas porque, porque si no se mueren. Porque tiene que ser ese tipo de agua de ese filtro a fuerza, porque no puede ser de otra, porque si no se mueren. Y bueno, eh, también ya con ese filtro, pues ya no van a tener que utilizar, eh, otro filtro para su... Y bueno, también pueden, si quieren, ustedes también pueden tomar de esa agua de filtro, porque es muy limpia. Es como si fuera del garrafón, pero esta todavía es más limpia, porque es, bueno, es más pura, porque... Por lo que les acabo de decir de que, esta quita todas las sales y, y la del agua del garrafón no quita, este... El agua del garrafón todavía contiene unas pocas de sales. Entonces, esta agua de este filtro es mucho mejor. Y bueno, eh, espero que te haya gustado mi video. Ya sabes, por favor, suscríbete. Dale un buen like. Y bueno, eh... Compártelo también a tus mejores amigos o a quien quieras. Y si tienes una duda sobre el filtro, abajo, en los comentarios, me puedes comentar. Y, este... Y le mando un muy fuerte saludo a todos los que estén suscritos a mi canal. Y le mando también un mega saludo a los siguientes canales, que es... Experimentos Caseros. Maiden y Natalia Vlogs. La Huertina de Tony. Amor por las plantas. Este, la Huerta de Iván. Y... Este... Y creo que ya. Y bueno, hasta la próxima. Adiós.